Buenas tardes Panamás a todos, bienvenidos nuevamente a una tarde más desde acá del streaming de calle 7 Panamá. Hoy estamos a miércolito, Pablo, por ahí anda el juez. Estamos viendo hoy pruebas de altura, señores y señores, estamos viendo escaleras. Vamos a conversar con Mónica que hoy tiene un peinado que me encanta. Ya le dije, me gustan todas estas cositas que tienes ahí en el cabello, amiga. Gracias, amiga. Eso es para variar un poquito. Tú sabes, la cosa de las trenzas, ahí es meterle un poquito de cositas diferentes. Me gusta. Literal, la China Warrior. Tú siempre con peinados así, sabes, como de guerrera. Sí, claro, amiga. Tú sabes, hay que variar. Me gusta. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo sientes la vibra de esta temporada? Las chicas nuevas. ¿Cómo sientes la compenetración en el equipo de Escarlata? Súper cool. Me ha encantado. Realmente, pues, los chicos nuevos del equipo rojo tienen mucho potencial. Ya estoy viendo ahí los que se están destacando más. Y nada, en las prácticas súper bien. Los chicos siempre dispuestos a aceptar las técnicas, a intentarlas. Practican bastante hasta que les salga. Entonces, me encanta la vibra que hay en el equipo ahora mismo. Las chicas también. O sea, ¿qué te puedo decir? Belleza, espectacular, maravilloso, fantástico. Me gusta. Oye, ¿cómo viene una Mónica Lee para esta nueva temporada 22? Porque sabemos que, pues, todavía sigue un sueño. ¿Pero qué va a ser distinto, Mónica Lee, para esta temporada? Totalmente, amiga. Bueno, mira, esta temporada, o sea, la etapa verde pasada, me di cuenta de muchas cosas porque, mira, nosotros entrenamos todos durante los cuatro meses de temporada. Pero me hizo como cambiar un poco la mentalidad y ver realmente, o sea, enfocarme en las cosas que me hacen falta, en las cosas que tengo deficiencia. Porque realmente entrené mucho. Claro. Pero me di cuenta de las cosas que tengo que mejorar. Fueron muy evidentes. Entonces, como que eso fue un despertar. Fue como que, oye, ¿sabes qué? Yo siento que tengo el potencial, pero me faltó esto. ¿Cuáles serían esas cositas que tú detectaste? Por lo menos puedes mencionarnos una que detectaste así de tantas, como para no, no, tampoco darle tantos tips a todos. Amiga, no puedo estar diciendo aquí mis debilidades. No puedo tirarme al agua así. No puedo estar diciendo aquí lo que me da mal porque, ajá, van a escuchar y no quiero. Es verdad, es verdad. Pero, por ejemplo, así que en agilidad o en fuerza o en resistencia. ¿Qué sientes tú? ¿Cuál de esas tres ramas? Bueno, algo que es evidente, velocidad. No estoy acostumbrada a competir de esa manera. No estoy acostumbrada a atacar la prueba rápido de una vez. Y son las cosas que me tocó ajustar sobre la marcha. Porque yo venía a mi etapa verde acostumbrada de muchas campanadas y yo decía, ah, esto yo, ya yo sé cómo hacerlo. Pero me llevé la sorpresa de competencias de cinco campanadas, seis campanadas, que realmente no estoy acostumbrada a competir así. Bueno, son ajustes que uno vaya haciendo en el camino. Exactamente. Ajustes, pequeños ajustes y los demás me los reservo. Ok, está bien, a mi alma sana. Oye, el coach Brad, por ahí, escuchamos la temporada pasada porque esto no se me olvida. Monicali siente que se le está yendo el tren. ¿Cómo es esto? Ay, amiga, sí, totalmente. Mira, no lo he querido decir, pero, ajá, amiga, la tercera es la vencida. O sea, yo... Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así? La tercera es la vencida. Esta es mi tercera temporada seguida y, bueno, pues, no lo quiero decir, pero, ajá, amiga, ya está la del, la del, o sea, que estás ahí, pero no, ya está la de, la del retiro. Sí, la del retiro. Bueno, a veces son necesarios, ya uno como que sabe, ya, ya no puedo más hasta aquí, se cumplió bien, si no se cumplió tan bien. Exacto, avanzar, tal cual es así. Amiga, esta temporada yo no me voy a dejar. Es que tú tienes que darlo todo porque, como tú dices, la tercera es la vencida. Uno no se puede ir así porque sí, ya está aquí por algo. Esta temporada yo no me voy a dejar, mira, yo, yo no sé. Tú quieres estar en esa copa, en esa copa, ¿cómo es que le dicen? Ay, la copa supercampeón. Por supuesto que sí, ese va a ser el enfoque, ya yo sé en lo que tengo que trabajar, en lo que tengo que mejorar, lo que tengo que ajustar y yo no me voy a dejar. O sea, si yo en la temporada pasada vine enfocada y no lo logré, esta vengo el triple enfocada. Y sí, bueno, y si no se logra, amiga, ya es hora de... Tienes que ser como Paola, Paola lo dijo, así que tú manifiestalo. Claro que sí, no, eso está, eso está aquí, eso está aquí, así que nada, yo voy a luchar, así que las personas que creen en mí, vengo recargada, chicos, no me voy a dejar de nadie. Muy bien, renovada una Mónica Lee, me gusta, amiga. Así, espérate que tengo las manos ocupadas, yo te amé. Eso es, ahí está. Bueno, ya escucharon una Mónica Lee, la tercera es la vencida, Dios primero, así va a ser. Estamos empezando temporada todavía, o sea, todavía el camino es largo para poder que, sabes, llegar a ese momento, pero está bien enfocada y me gusta eso. Por acá está el equipo amarillo, ellos están haciendo grabación. Vamos a conversar por allá con los chicos nuevos. Espérate, se me va tu nombre. Hagen. 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 Ok, ¿cómo le da? Pero no puedes dar propaganda aquí gratis a las marcas, hombre, son cosas que hay que aprender. Pero, ajá, Hagen. ¿Cómo estás, Hagen? ¿Cómo has sentido esta primera semana? Muy bien, la verdad, explosiva. Estoy muy emocionado, muy contento, la verdad, con esta oportunidad. Y bueno, seguimos enfocados, vamos a desenvolviéndonos más, pocos nervios, más emocionados, así que vamos a ver qué pasó hoy, vamos a ver. Ok, bueno, por acá enfocados, por acá está nuestro querido Armando, Armando Estiramientos. Acá, por acá está, claro que sí, él está haciendo su circuito de estiramientos para poder iniciar la temporada, o sea, el día de hoy para evitar lesiones. Sí, sí, para evitar lesiones, eso es muy importante porque de esto depende el trabajo, somos el pincel y no se puede, ¡pam!, no se puede quebrar. Se puede quebrar ese pincel, claro que sí, él siempre en la parte artística, metiéndola a los, a los, como a la lírica artísticamente, muy bien. ¿Y qué, qué, qué estiramiento a ver, y si, ay, ya me enredé toda, va a ser Armando, acá por él va a armar, Armando Estiramientos. A ver, vamos a ver, ¿cómo empieza? Con los tobillos, ajá, después las rodillas, vas como, vas como subiendo todas las extremidades del cuerpo. Luego voy a estirar, sí, voy a ir subiendo todas las extremidades del cuerpo, luego hago este que me gusta bastante, lo pueden hacer en su casa. ¿Cuál? Agarran una estructura. Dale, vamos, vamos a ver, vamos a ver, un árbol. Sí, yo lo hacía con un árbol, aquí está súper cómodo, pero... ¿Cómo haces con un árbol si tu mano, o sea, el tronco, a una palma, ahora sí, o sea, que puedas tener el agarre? Sí, sí. ¿Cómo lo harías? A ver. Ok, mire, aquí está la estructura y lo que hay que hacer es que nos vamos a agarrar de la estructura y vamos a ir bajando poco a poco hasta estirar todas las columnas, todos los hombros, todos los brazos, todos los dedos. ¿Cómo sería en ejecución? Vamos a ver, muéstrame. Ajá, él está colocando la planta del tobillo. Ok, 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 ok. Ah, bueno, me gusta, está bien, eso es un buen estiramiento. ¿Ve? Estás aprendiendo algo nuevo. Aquí estamos aprendiendo con Armando, que está armando estiramiento. Mira, este es algo, un estiramiento diferente que nunca la habíamos visto. Sí, sí, ese lo inventé yo, ese, sí, sí. Lo veía en Dragon Ball, lo hacía Goku, sí, Goku. O sea, el sensei, esa muralla, allá, Goku desde, ¿cómo es que en el monte, cómo es que se llama? Kame House, Kame House, en la casita de Rochi. Ok. Ajá. Bueno, acá nuestro querido Armando, muy bien Armando, excelente. Vamos a llamar acá a la chica. A ver. Vamos con todo ahora en las siguientes competencias. Si se espera otra barrida de nuestro equipo, voy a dar lo mejor de mí para brindarle un buen... Una buena competencia. Una buena competencia. Armando se ve así que es como candelilla, pero cuando ha competido me gusta que lo veo como, sabe, sereno. O sea, en verdad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un boshin. Hay un boshin. ¿Qué pasó acá entre Hagen y Brenda? Usted sabe lo que estos son aquí, son novios. ¿Cuál es el boshin? O sea, ellos pelean, claro, en la casa hay problemas. No voy a que revelarlo, pero bueno. Claro, no, si hay que revelarlo, son parte de Calle 7. Sus problemas personales son problemas personales, pero problemas, o sea, problemas internos de Calle 7, por ejemplo, si ustedes pelean por cosas de competencia, todo eso es parte de aquí del programa. Ayer nos habló en todo el día de la tarde, hasta la noche, hasta que nos dormimos, no me iba a hacer la palabra. De verdad, la barrida. El uno tampoco habló, ni siquiera me habló cuando no íbamos a contador. Se le salió la colonensa, me gusta. Uy, ¿ustedes cómo van a ser? Hoy es el desempate, vamos uno a uno, vamos a ver qué pasó hoy, es el desempate. A ver, Carlita. Ajá, eso es muy importante, si les toca nominarse, ¿tú nominarías a tu novia, tú nominarías a tu novio? Yo, la verdad, no nominaría a mi novia, ni a ninguno de los novatos. Mis compañeros vienen conmigo al proceso, y no me parece justo que la nominación sea entre novatos. Me gustaría que fuera mixta entre lo experimentado y entre los novatos, no estoy de acuerdo con la nominación entre novatos. Ok, bueno, entonces tú apoyas, obviamente, para que, o sea, contra ellos, de momento, para que ustedes no sean los primeros a irse a la casa. ¿Y qué opinas tú, a ver? Opino lo mismo, porque estamos aprendiendo, vamos a progresar. Ay, Brenda es súper amarilla, miren la vocecita, sí, ella es cute. No, a veces yo trato, como en antes. O sea, a ti, la única que te saca como lo rojo es gel, entonces. Hay que tener cuidado con esto, así que nos vamos con la señal que ya venimos, vamos a iniciar el programa ya, mente, rápidamente. Esto es calle 7 Panamá, cafecito amiga, claro que sí, llévatelo a Metis Germán. Oye, y veíamos por acá un poquito de la vida del señor Armando, me gusta mucho su, como su frase célebre, siempre loco, nunca triste, me gusta eso, y es verdad uno mismo, sabes, tienes como que poner la alegría al asunto. Tú mismo eres, como que, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo puedo decir? El responsable de tu propia felicidad. Es así. Y en Super 99 tú siempre ganas ofertas y calidad. Cerquita de ti, Super 99, de que te conviene, te conviene. Vamos a conversar un poco con los chicos. A ver, por acá anda, a ver, por acá vemos a Sahiri, ¿cómo andas querida? Bien, feliz, contenta. ¿Contenta? Sí, me fue bien, buena práctica, vamos a ver qué tal nos va hoy en los duelos. Ok. Vamos a ver cómo te va, oye, vamos a conversar acá con Katiana, que yo no he conversado con Katiana, la hemos visto, a ver, querida, ¿cómo andas? Bien, bien. Bueno, no hemos conversado contigo, dándose, dándose todo. ¿Cómo sientes a las vibras de tu equipo rojo? A ver, ¿cómo has sentido esa compenetración en las prácticas? Porque vemos que, o sea, tienes madera para acá y se te es muy buena en él. Me puliré un poquito más y listo. Me encanta el equipo rojo, somos un equipo muy unido y cuando tenemos un pequeño defecto en el día, ellos en la tarde cuando terminamos van y nos dicen que hicieron esto mal, tienen que mejorarlo, pero la verdad, el equipo rojo me encanta, nos recibieron muy bien. ¿Y cómo está eso en el pueblo? ¿Te han llamado así fanáticos de allá, amistades? Me imagino que tu celular está repleto de mensajes. Sí, sí, todos me llaman después cuando mi papá, más que todo, a las 6 en punto, me está llamando para preguntarme todos los detalles de todo lo que ha pasado. Pero sí, en Isla Cañas la gente desde antes veía mucho programa. Ayer dice que como a las 4 y 15 pasaron por los lados del parque y no se escuchaba nadie por esa isla. Cuando de repente salí yo a hacer circuito y se escuchaba en las casas la bulla, todo el mundo haciendo bulla. Muy contento, la verdad, la gente de Isla Cañas está muy orgullosa. Es que están bien representados, así que ya saben, por acá está Katiana, vamos a ver entonces cómo te va en las alturas, ¿le tiene miedo a las alturas? Ay, me da miedo regresar, pero voy a hacer lo mejor que pueda. A ver cómo le va muy bien por acá a las chicas del equipo escarlata y nunca antes oíste algo tan innovador y radical como lo es el nuevo Kentucky Cheese Sandwich. Déjalo todo y venga a probarlo por solo 3.99. Órdénalo ahora por la app KFC Panamá. Hoy vamos a conversar por acá con el equipo amarillo. Vamos a conversar hoy con Stefan, con Alex. Ya yo conversé contigo, querido. Tenemos un minutito rápido a ver cómo les va hoy en las pruebas, porque es altura. Ustedes primera vez que van a hacer un tipo de prueba como esta. Ok, yo en lo personal, mira, el primer día que nos dan el contrato para firmar, puse fobia a las alturas. Uy, lo peor que pudiste haber hecho. Exactamente, pero bueno, aquí estamos para enfrentarnos cada uno de nuestros miedos, ¿no? Así es. Por favor, si hoy ven que le dan miedo la altura, acaba de decirlo, tiene fobia a las alturas, no le den palo al fren, trátenlo suave, está mejorando, está haciendo lo mejor, con calma. Bueno, vamos a ver cómo les va, tiene fobia a las alturas de Stefan. Así que nada, y antes, encuentra todo lo que buscas en un solo lugar con 49 secursales cerquita de ti, Super 99, de que te conviene, te conviene. Ahora sí nos vamos con la señal y ya venimos con más aquí en el streaming. Y nunca antes oíste algo tan innovador y radical como lo es el nuevo Kentucky Chisa Sandwich. Déjalo todo y ven a probarlo por solo 3.99. Ordenalo ahora por la app KFC Panamá. Y qué competencia, señoras y señores, en donde todo se definió con los novatos de esta temporada. Por acá están los jueces, colocándome... Yo voy aquí, así, así, todo bien, exacto, colóquenlo de esta manera, así es. Mira que esto está como medio descuadrado, exacto, ustedes saben, hay que armarlo bien visualmente, está alineado. Ahora sí, Pablo, ¿tú sabes que yo soy experta en esto? Tal cual. Como les decía, Axel versus Hagen, qué buena competencia. Estos dos chicos, sin duda alguna, están brillando dentro del campo de batalla de Callecita de Panamá. Y por ahí aún Axel, creo que el nerviosismo se apoderó de él porque tuvo varios desfases en el salto táctico. Y con todo y que ganó ventaja a la bajada, Hagen fue más rápido a la hora del salto táctico, tal cual a la vuelta. Y le logra a la salida del salto táctico a Campana, es muy importante. Si se fijan, ahí se dio todo, porque el que tenía la ventaja era Axel. Así que por ahí vemos a un Hagen, muy pero muy aguerrido, y me gusta eso. De hecho está el equipo de Escarlata reunido por acá, vamos a ver si logramos conversar con ellos, porque ya se está... Uy, espérate, es que yo no había visto la tercera prueba del día como era. Puede haber una segunda barrida del día, o puede haber un desempate, eso puede ser, y que el equipo de Amarillo le robe la tarde al equipo de Escarlata. Esto va a ser puros saltos, según lo que veo. Son llantas. Oh, oh, llantas por abajo, competidor por arriba. Llantas por arriba, ellos por debajo. Allá la vida, loco, pobrecitos. Y estas llantas, pues pesan bastante. Vamos a ver qué les dice el equipo de Amarillo por acá. La capitana, me acuerdo, que está conversando. A ver, Axel, una pasada que en realidad, ¿sabes los nervios? Los nervios, te notaba la respiración a la hora de estar en la campanada, se notaba el nerviosismo y la presión, pero eso es importante que lo vayas viviendo desde ya, porque es lo que te espera de aquí en adelante. Así es, estoy acostumbrándome apenas a tener a Ayamodelo gritándome cualquier cosa que se le ocurra, todo el mundo gritando, metiendo presión, y bueno, es la primera experiencia así deportiva con tanta presión. Pero bueno, la verdad es que mi rival directo Hagen siempre me motiva a entrenar más, igual que yo a él. Y siento que bueno, en esta, él me ganó una, yo le gané una, estamos en empate. Así que yo creo que es un muy buen rival para mí. Bueno, por acá es cierto lo que dice Axel. De verdad que se están dando, ahí tira y tira y jala, como por decirlo así. Oye, y otro que estaba por acá, el señor Gustavo. ¿Qué experiencia que viviste de ver una tortuga? Pues, ¿cómo que se le llama la palabra? ¿Cómo se le llama eso? Desobando, desobar una tortuga. Se le dice así. Hola querida Demi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Espérate, vamos de nuevo, espérate, quédate allá. Hola Gustavo, ¿cómo estás querido? Buenas tardes. Hola Demi, buenas tardes, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, gracias. Me alegro, muy bien. Ajá. ¿Qué experiencia viviste ahí en tono? Sí, hombre, el salvaje mundo de Gustavo. Señorita Demi, fue una experiencia inexplicable, porque, wow, como había dicho ahí en el programa, es una cosa perfecta, porque no me dio chance de explicar todo, o sea, que la tortuga sale de un lado, hace el hueco, pone el huevo, cierra todo, como si nada estuviera ahí, y sale por otro lado, para despistar los depredadores, o sea, que es una... Desovando, ¿ah? Sí, ahí desovando, o sea, y como había dicho, imagínate de entre 80 a 130 huevos, en 13 minutos, y yo me quedé como que, wow, al inicio los huevos caían encima del otro, y se veía como que, es como que... Es babosito. Es acochoable, acochoable, entonces como que no se quiebran cuando se cae uno encima del otro, entonces, es una cosa que Dios es perfecto, muchachos. Has vivido una experiencia que muchísimas personas, por lo menos en mi caso, yo tengo 33, voy para 33 años, y yo en mi vida he vivido esa experiencia, y qué bonito, pues, que sabes, vivirla, conocer, y bueno, ya tienes un segmento que en realidad vas a hacer cosas que en tu vida has hecho, porque es el salvaje mundo, eso te da como oportunidad de hacer cosas que nunca en la vida has hecho. Exactamente, o sea, yo agradezco mucho que hay siete, principalmente, o primeramente agradezco mucho a Dios, y después que hay siete, por mí, sabes, la oportunidad de conocer cosas que jamás pasó por mi cabeza, y ven el próximo seguimiento, porque ahí viene salsa, viene picadera y todo. Viene picadera, allá la vida, con las avispas. No sé. ¿O con qué cosa? Es secreto. ¿Unos bichos? Un bicho. ¿Una hormiga? Peligrosos. Allá la vida. Mira, Demi, que estaba hablando con Gustaviño, y estábamos pensando para un segmento más adelante, ir a pescar, algo así, a ver, ¿qué me parece? Estaba pescando, me gusta, claro que sí, anótalo a la lista. Hoy, vámonos con la señal, porque viene la tanda de los saludos, señoras y señores, ya venimos con más aquí en el streaming, vamos a ver qué pasa la tarde de hoy, ¿quién gana? Sí, los rojos o los amarillos, porque ahí se puede hacer algo. Llévate los hermanos. Y bueno, señoras y señores, segundo día consecutivo de los rojos barriendo la tarde. Ahora vamos a conversar, bueno, vamos a rápidamente acá a ver qué dice, ya modelo, porque tiene los micrófonos, vamos a ver qué dice. Porque estuvo buenísima la prueba. No, un montón. Por eso, un montón le ganamos, por un montón le ganamos. ¿Qué dice ella? Por un montón. Ah, que le ganó más yo. Ah, ella está defendiéndonos, imagínate tú, ya no tengo ni que tirar a lo amarillo. O sea, es un indirecto, quiero. Oye, a ver, ya hemos de los segundos días consecutivos, vemos que un Hagen que está haciendo bien el trabajo se está adaptando rápidamente. Pero o sea, por parte de ti como capitán, el orgullo, porque, Ossana, más tienes dos días. Yo se lo digo todos los días, estoy orgulloso de la reina de mi equipo. Pero, tú sabes, hay que ser sincero, tú sabes el prejuicio que uno hace cuando dicen que, no, que ellas son reinas. Y leí muchos comentarios sobre eso. Ellos son modelos. Y no tu apellido. No, y no, y ojo, no es lo mismo ser apellido modelo que es. Y te digo algo, y no es por desprestigiar la profesión. Pero ha pasado de que vienen y no pegan en Calle 7. Pero estadísticamente también no han como sido muy buenas algunas. No estoy hablando de estadísticamente, yo me baso a las estadísticas. Entonces me dicen, no, que las dos reina para mi equipo. La cara de una vez. No, que hagan, veo al loco este, también para mi equipo. Pero adivina, ¿qué te puedo decir? No hay que jugar. No, no, hay que jugar, pero también hay que saber, aceptar las cosas y decir y darlas. Se le ha dado todo estos días al pelado, se lo digo, pelado, lo estás haciendo bien. Le doy la confianza en la práctica. Yo pienso que más que halagarlos, o más que ellos me halaguen, yo es demostrarle mi interés en las prácticas de querer enseñarle. De seguir aportando mi conocimiento. De no guardarme mi conocimiento para mí, de que yo soy el mejor, yo campeón, yo quiero ganar, yo no le voy a explicar a nadie, no. La idea aquí, la escuelita de Calle 7, así como me formaron a mí en su momento, es seguir formando competidores rojos. Y ojo, muchas veces la gente dice, pero ¿por qué tantas veces yo modelo? Y yo también me pregunto y digo, pero ¿qué competidores rojos pueden reemplazarme ahorita mismo? Vamos a ser sinceros. Dimas, le falta. Y él puede seguir mejorando, pero tiene todo para reemplazarme. Claro, pero tú tienes como esa voz para guiarlos. Aparte de Dimas, ¿quién? Entonces tú dices, bueno, Moya está bien, pero Moya todavía le falta un poquito más. Entonces hay que seguir forjándolo. ¿Cómo se lo explica a Moya en su inicio? ¿Cómo se lo explica a Dimas? ¿Cómo se lo voy a explicar luego? ¿Cómo se lo explico a Hagen? Yo voy a aportarle todo mi conocimiento. Ellos tienen que ser una esponja y absorber todo lo bueno y ser buenos imitadores. Claro que sí. Les digo, en la práctica, les digo, en las pasadas, en las pruebas. Y cuando no están dando su pasada, tienen que observar la de los compañeros que se hacen su pasada bien. Así es. De resto, el pelado, muy bueno. Bueno, quiero felicitar a Hagen, a Loquillo, porque Loquillo, dentro de toda su locura, lo ha hecho. Él compite bien. Ha respondido. Y la reina. También. Y la mejor. Y una bien berraca. Y esta por acá que no deja de saltar y tienen ganas. Entonces, siempre y cuando el equipo siga manteniendo esas ganas vivas, vamos a seguir siendo la furia roja. Así es. Bueno, por acá, Hagen, muy buen trabajo la tarde de hoy. De hecho, le diste la victoria a tu equipo en la parte de los duelos y se te ve también bien enfocado. Y es que también sabes, cuando uno hace tantos sacrificios por luchar y conseguir y estar en un lugar, uno valora todas esas cosas e intenta mejorar. Y eso es parte de lo que tú estás haciendo, porque ya hemos hablado y lo hemos dicho, de todo el esfuerzo que tú haces de viajar a Colón todos los días, ida y vuelta. Eso no es fácil. Tú y tu novia lo están haciendo todos los días. Claro, yo estoy totalmente coincidido con el capitán Jan, que gracias a él el equipo está tan unido y es tan reforzado porque él nos habla, siempre nos da el apoyo y nos da toda la técnica para nosotros mejorar cada una de nuestras fallas. Y bueno, gracias a Jan el equipo está así, estamos ganando. Gracias a Dios por la barrida de hoy y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir dándolo todo. Así es, bueno, palabras acá por parte de Hagen. Van a tomarse acá la foto grupal. Vámonos entonces acá con el equipo amarillo, porque obviamente estamos viendo el lado positivo del asunto, pero acá entonces hay que ver la otra cara de la moneda, que es la derrota del equipo amarillo. Porque van dos días consecutivos, ojo, ellos no tienen mal equipo, muy buen equipo, pero creo que les hace falta esa malicia a la hora de las prácticas, las técnicas, desarrollarlas, de resolver en medio de las pruebas. Bueno, acá están los chicos, vamos a ver qué es lo que le dice la capitana Edi Kelly, porque yo veo que ya está tomando la batuta ya. Como te lo dije, o sea, disfrútatelo y ya, aquí conversando qué podemos cambiar, qué podemos hacer para minimizar los errores. Pero igual creo que esos errores son como el nerviosismo, el nerviosismo de ser nuevo, de que no quieren cometer error, que no sé qué y todo lo demás. Hasta yo he cometido errores aquí con el Totem, no tengo excusa. Sí tengo una excusa, pero no lo voy a decir, porque en verdad no, yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. Entonces, viendo qué podemos mejorar, vamos a implementar otra dinámica mañana en la práctica, a ver si nos resulta, pues, porque el primer día nos fue súper bien. Y, o sea, esta última íbamos perdiendo por busca ventaja y recortamos, o sea, los errores fue lo que nos mató. Entonces, nada, hay que trabajar esos nervios y darle con todo en la práctica para venir al programa y estar consciente de que las cámaras dan nervios. La narración, los competidores, todo, los gritos del otro equipo. Concentrarse en la voz de la persona que te está guiando, sea yo, sea Marlene, sea Gustavo, sea Brea, sea quien sea de los viejos, esto, concentrarse en esa voz. No hacerle caso a los presentadores porque... No, sí, claro que hay que hacerle caso a los presentadores porque si te dicen algo y tú no escuchaste, tienen que tener los oídos así, ¿eh? No, no están afuera, pero cuando estás en medio de la prueba, o sea, a veces hay cosas que los presentadores dicen sin ninguna mala intención, pero hay cosas que ellos dicen que pueden confundir, por lo menos, por ejemplo, el chamo, cuando decía, dice que la última vuelta, pero no era la última vuelta, o si era la última vuelta, o sea, una cosa toda loca, pues, pero sí, por lo menos, dice que, ah, que si le recortan, ahí uno se pone nervioso. Claro, pero es como que ensayo y error, apenas es el tercer día de esta temporada, ellos se están adaptando, no hay como que, ¿sabes? Meterles, sí hay que, ellos tienen que mejorar, obviamente, y creo que en las prácticas va a ser mucho eso de que ustedes vayan ajustando, ya viste que lo que hicieron el primer día les funcionó, lo que han hecho estos últimos dos, no tanto, hay que ver, entonces, mañana corregir, eso es lo único que hay que hacer. Exactamente, exactamente, no, estamos conversando tranquilamente, no pasa nada, y... ¿Es el tercer día? Sí, sí, también. Estamos empezando la temporada. Así es, con todo. ¿Qué querías decir, Axel? Mañana y pasó y siempre. No, sí, que lo que dice Dikele es bien cierto, durante la pasada yo trato de no escuchar a nadie, porque en la última, que me fue bastante mal, alguien me gritó, Dike, los cordones, y yo pensé que era mentira, pero de igual como que miré para ver, y de repente Calle 7, entonces sí hay que eliminar las voces externas y solo escuchar a Dikele y a Brian. Obvio, esa te la hicieron para que te desconcentrara. Exacto, exacto, pero nada, al final lo están intentando. A ver, al otro le dijeron cuida con el piso y yo... ¿Al otro quién? ¿A tú o a tú no? Ajá, eh. Ahí le dice con el otro, allá el otro, mira, es que ella está metida en el papel. Sí, 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 sí. Ella está metida, ella está metida en el papel, ella es amarilla, él es rojo, nada que vea, aquí nadie se dice nada. Me gusta, eso es. Allá el otro, dice, allá la vida. Oye, y ahora se van a quedar practicando, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa dinámica de ustedes? ¿Ustedes salen de aquí? ¿Se hablan durante el bus, de las experiencias? Porque comentaste como que ayer y hoy, como que ustedes están metidos los dos full así, metió así roja, tú eres amarillo, viceversa, tú eres amarillo, él es rojo. Y yo, que es una más parte del momento, ya después uno se le pasa y todo normal. Después de aquí, vamos a quedarnos practicando, tenemos que mejorar bastante, pero siento que lo he hecho bien hasta el momento, excelente. Claro que sí, ahí vas mejorando poquito a poco. Bueno, acá está el equipo amarillo. Van a hacer ajustes la tarde de mañana, vamos a ver si entonces le funciona. Y bueno, con esto entonces cerramos la tarde de hoy desde aquí del campo de batalla de Callista de Panamá. Me está gustando la competencia, me gusta, me gusta cómo se ve porque está bien reñido, me gusta lo que estoy viendo. Nos vamos entonces y nos dejan. ¿Qué pasó que les digas? ¿Tú eres un listo? La lista, tú sabes lo que me dijo. No me te buscando mi boca, no me te buscando mi boca, no me te buscando mi boca. de forma más llévatelo a betty germán y y y y